Bueno, una mini escalera de Jacobo con mi fuente de corriente de alto voltaje, de corriente continua. Vamos a darle a la red y ahí tenemos... ¡Gracias! ¡Listo! Eso es una mini escalera de Jacobo. Como dije, el flyback no me agrada, me gusta más la fuente de corriente de alto voltaje con alterna. ¡Saludos!